Siento que huí de los fastos y los oro pelés y que jamás puse en venta ninguna quimera siempre viste ser un súbdito de los laureles porque vivir era un vértigo y no una carrera pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo me va la vida en ellos, me va la vida en ellos quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, me va la vida en ellos cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida ante otro malas de lo mismo creían lo distinto porque vivir era búsqueda y no una guarida pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, dímelo, me va la vida en ellos me va la vida en ellos que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, dímelo, me va la vida en ellos cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio quise quemarla deprisa jugando con fuego y me abracé defendiendo mi propio grité porque vivir era más que unas reglas en fuego pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, me va la vida en ellos me va la vida en ellos quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, me va la vida en ellos dímelo, quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello dímelo, dímelo, me va la vida en ellos dímelo